Segunda jornada en el campeonato de Madrid Junior que mañana concluye en el race. Tras la igualdad con la que concluía el primer recorrido de la clasificación masculina, hoy llegaba el momento de echar el resto para intentar superar el corte que dejaba fuera de la competición a prácticamente la mitad de los chicos. A falta de la jornada decisoria, Jorge Simón encabeza la clasificación tras una vuelta de 66 golpes que le facilitaron la remontada, aunque saldrá por el título con un solo golpe de renta sobre Rafa Cuella, que hoy terminó con 68 impactos. También promete emoción la ronda final femenina. Paula Zabarte aprovechó el pinchazo de Marta Martín para tomar la delantera con dos golpes de distancia sobre la jugadora de ese tema.